Advertencia. Este video lo realizamos niños y niñas del Observatorio Infantil de Medios de Santo Domingo, en México. Las entrevistas son todas reales y las historias fueron creadas por nosotros los niños. Algunos contenidos podrían no ser del interés de los adultos, aunque deberían. Posdata. Ningún elefante fue lastimado para la realización de este video. La mayoría de las compras de la comida industrializada, más conocida como chatarra, la hacemos en la tiendita de la esquina. La comida sana es muy poderosa y a la chatarra hay que vencer. La comida sana es maravillosa y la publicidad no debe crecer. Porque podemos desaparecer y nuestros derechos no podremos ejercer. ¡Oh, oh, los agentes estén! Hoy presentamos. ¿Tú también te tragas su publicidad? ¿Qué es lo que compraste? Compré un asemperador centro. ¿Sabes si es saludable? A veces no, porque es chatarra. No, no es saludable. ¿Sabes de qué están hechos los chetos? Sí. Un producto de chetos está hecho de poliestireno y otro producto está hecho de petróleo. Si no es saludable, ¿por qué te lo comes? Porque sabe bueno. ¿Qué producto le compran los niños? Los galletas, dulces, refrescos. ¿Se venden más los productos que tienen regalos como tazos o juguetes? Ah, sí. Se venden más. Y no, bueno. Esto empezó justo por Melvin. ¿Cómo nos convencen? Fórmula 1. Mascotas. Como Melvin o Bob Esponja o el personaje de la película del momento. Y nos gusta por la magia y la fantasía. Pero es una fantasía no como la de los cuentos, para divertirnos o enseñarnos, sino una fantasía para vender. Fórmula 2. Los famosos. También utilizan a famosos como el guapo William o el futbolista Messi, Justin Bieber o Whatever Tomorrow. Au. ¿De verdad William Levy comería sabritas en la playa? No creo. Fórmula 3. Las promociones. Utilizan promociones para ofrecernos supuestos regalos, tazos, juguetes, supuestas ofertas o más producto. ¿Pero qué podemos hacer los niños? ¿Camila? Atacarlos con comida sana. ¡Alto a la violencia! Mejor exijamos nuestros derechos. Le escribimos esta carta. Al Instituto Federal de Telecomunicaciones. A la Secretaría de Salud. A la COFEPRI. A las televisoras y a los publicistas. Dino a la publicidad dirigida a niños. 3 tora. A la Carta. Subtitles. Ну como el ch Erfolg. Campeando antes.